Cuando una persona baja de su automóvil, deja el vehículo con balizas y cuando regresa no lo encuentra, robo. Así se produjo este robo, los damnificados ya hicieron la denuncia, pero nada se sabe hasta el momento. Ahí estamos viendo en las imágenes la camioneta azul, reiteramos, está buscando su camioneta, esta persona, el dueño, se bajó a comprar, dejó estacionado el vehículo con balizas. Y miren después. A ver qué pasa. Sí, sí. O sea que la dejó en marcha. Y se llevaron su camioneta. General Paz y Jujuy. Nos vamos, José, a conectarnos con Matías Aguad, que va a ampliar esta información, está justamente con el propietario, Matí. Así es, estamos con el hijo de ese señor, que ustedes ven cómo corre desesperado cuando se da cuenta, después de comprar una pizza y entrar a un almacén, de que la camioneta que había dejado estacionada, no en marcha, apagada, pero sin seguro, es llevada por una persona que no saben quién es. En realidad son dos personas, según la denuncia, que está asentada en la comisaría segunda. Esto sucedió el jueves a la noche. Y cinco días después, hoy Leandro, que es el hijo de este señor, no tiene novedades. Es así, Leandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por este tiempo. Sí, el jueves pasado que nos robaron la camioneta, no hemos tenido denuncias. No hemos tenido ninguna novedad, gracias a los medios por esta difusión. Pero aún no hemos tenido respuesta, no hemos podido tener que establecer comunicación con la comisaría segunda. O sea, solamente tienen las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio, ¿cómo les llegó a ustedes? Periodistas nos acercaron las imágenes, que como se ve bien ahí, que dos personas ingresan, se suben a la camioneta y arrancan a gran velocidad por la Jujuy, pero es solo de esta esquina, y luego no se sabe nada más. ¿No hay más cámaras que hayan captado a dónde termina ese vehículo? No hay más cámaras hasta el momento, desde la municipalidad tampoco han emitido ningún comunicado. ¿Ustedes buscaron, imagino, por redes sociales, algún tipo de grupos de compra-venta, no? Hemos hecho todo, sí. Desde grupos de compra-venta, de salir en bici, que la gente nos traía, hemos circulado por toda la ciudad y no tenemos ninguna novedad sobre la camioneta. ¿Qué modelo es? ¿Qué detalle? ¿Cuánto está costada esta camioneta hoy si alguien entra rápidamente a Google y dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Este, es una camioneta de 2016, tiene sus detalles, tiene el parachoque un poco salido, rayones en las puertas, propio de todo el tiempo que la habíamos usado, porque es una herramienta de laburo, y es una camioneta Zulfo Ranger, desde la cual, bueno, creo que se puede identificar claramente, porque ya tiene sus años y sus detalles. ¿Qué hacía tu papá en ese momento? ¿Qué estaba por hacer? ¿Y por qué dejaba la camioneta sin seguro? Este, él, bueno, salía del, él es docente del centro recreativo número 4, este, venía, salía, eran, creo que 9 de la noche, salía del trabajo y venía a visitarme a mi casa, yo vivo acá en Acuadra, y en ese momento se frena a comprar unas pizzas en esta esquina, que siempre le compramos a la señora, y a comprar una gaseosa en el frente que está, en el kiosco que está al frente, y en esos 40 segundos, cuando, este, de perder de vista la camioneta, arrancan dos personas y se van rápidamente con mucho esfuerzo, con mucho año de laburo, y con los materiales de trabajo, porque ahí habían dos pelotas de fútbol, habían documentación y sello de la escuela donde él trabaja, y que, bueno, no sirve mucho, porque no, con eso él iba a la escuela de lo Naranjo, él iba a distintos puntos de la provincia a dictar clases. ¿Cómo hacen las personas que, capaz que se la encuentren en la calle, o les llegue alguna oferta por redes sociales, para comunicarse con ustedes? La policía nos pidió que, bueno, se comunique en el 911, para denunciarlo, pero también nosotros estamos dispuestos a escucharlo, y a dar esa información a la policía, para poder rescatarla. ¿El número es? 3-8-1-5-68-69-14, es mi número de teléfono, para recibir la información correspondiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Bueno, ahí el testimonio entonces, de una escena que es difícil de creer, ¿no? Parece sacada de un juego de la PlayStation, donde uno quizás está viendo una escena, en esos juegos urbanos, y viene una persona, toma el vehículo y se va. La gran pregunta es, si esto fue premeditado, si esto fue en el momento que alguien vio la ocasión, la familia Medina Deep no lo sabe, está esperando, sí, la respuesta de las autoridades, y las investigaciones pertinentes, porque no tienen idea dónde está esa camioneta. Un tema, Matías, a tener en cuenta, sí o sí lo que nos deja, podemos decir, de aprendizaje de esto, es que bajo ningún punto de vista podés dejar el auto abierto, con la llave puesta, aunque te bajés dos minutos, en el Tucumán de hoy, imposible, porque vemos lo que pasa, ¿no? En una esquina prácticamente céntrica, como la de Jujuy, y General Paz. Bueno, Matías, muchas gracias, nosotros vamos a una pausa, no se vayan, ya venimos.